Si la tortuga se equivoca de camino, yo ganaré. La liebre siempre me quiere ganar, pero con mis chirios, anillos tostados con miel y almendras, ¡deliciosos! ¡Tengo toda la energía que necesito! ¡Ya llego! ¿De nada sirve correr sin chirios? Toma. Chirios con miel y almendras, el super sabor de la energía. Aprovecho para dar las gracias a mis deliciosos chirios con miel y almendras que me han proporcionado la energía para ganar esta carrera. ¡Adiós! Por más trampas que haga, no hay nada que hacer.